Antonio Aguilar estuvo en actividad más de medio siglo, dejando para siempre un legado cinematográfico y discográfico que trascendería generaciones. Quizás sin pensarlo, creó también una dinastía musical, una herencia artística que sus hijos y nietos demuestran al mundo con la amada música, dejando el apellido Aguilar en alto. Así fue la vida del charro de México, el grande de grandes, Antonio Aguilar.